y ahora sí, seguimos en los espectáculos para mantenerlos informados, actualizados, que tenga de qué platicar en el cafecito o en la comida con su familia. Y ahí les vamos a contar de César y Sopil. Pues resulta que hace algunos ayeres tuvo un problema con un muy famoso, más joven que él, y se trata ni más ni menos que de Bernie, Bernie Ibarra. Bernie Ibarra. Bernie Ibarra, no, Bernie para ustedes quisiesen saber por qué se pelearon, ¿cuál fue el motivo de este conflicto? Vean esto. Ahí hay un anécdota que fue con Bernie Ibarra, por la razón de que cuando íbamos a hacer un tema de Sin Fecha y Caducidad, me dice Alejandro, mi madre me dice oye, ya le mandé la maqueta a Bernie Ibarra para que escuche el tema que queremos que lo graben. Bueno, y luego nos lo manda y dice oye Celso, ven para que escuches la maqueta que nos mandó. Paz. O sea, el tema que le mandé, que les mandamos ya no era el mismo, pero ya no era el mismo, ya no sonaba igual. Dije, no, 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 güey. A ver, vamos a hacer otro y a esto quítale esto y ponle esto y se lo mandamos de vuelta. Y luego a él tampoco le gustó, ¿me entiendes? Y luego nos lo mandó para acá y tampoco le dije, sabes, es que vamos a quitarnos de fregadera, ¿no? No, mejor dile que se venga, güey, y aquí hacemos el tema, el tema de un pedacito de ti, que fue el primer sencillo que salió. O sea, pero digo. Experiencia, trabajar a distancia no sirve. No, no, no. Está como amor de lejos. Felices todos. Pues de verdad, sí, pues no te das cuenta. Pues es que sí, son los problemas de trabajar a distancia. Claro, la desaveniencia era musical. Evidentemente, aquí el que el que compone es el señor Celso Piña, solamente Beníbarra tenía que ponerle la música, pero en que se mandaban el tema y no, ahí se empezó a volver el caos y sí, comenta Celso Piña, se estaba empezando a desesperar y sí, pone como que en duda volver a trabajar con él. Pero el resultado estuvo bueno. No, el resultado fue buenísimo. Una gran canción, la verdad. El resultado fue buenísimo. Pero bueno, pues ni modo, así pasa cuando quise, de verdad. Y Mauricio Castillo. Mauricio Castillo, nos encontramos a Mauricio Castillo y nos platica cómo se encuentra Adal Ramones a tan solo semana y media de haber perdido a su madre, lamentablemente víctima de cáncer, y la relación que llevaba con ella, te vas a sorprender. Ah, sí. ¿Quieres verlo? A ver. Es muy fuerte, es muy fuerte, aunque está chaparrito, es muy fuerte. Ya, el show debe de continuar. ¿Eso? La gente que está en teatro es exactamente lo mismo, el show debe de continuar. La gente que trabaja en la televisión nos sucede a todos. Entonces, yo tuve una relación muy estrecha y muy directa con ella. Y a mí me quiso mucho, lo digo con seguridad, y yo la quise mucho a ella también. Todas las veces que estuve en Monterrey y que estaba yo con ella, pues era yo como, fui como parte de la familia por un ratito nada más, pero pero así nos trataba. Conozco perfecto su casa. Toda la verdad es muy triste porque además fue muy rápido, ¿no? Que de que se dio la noticia que tenía cáncer a que se fue, rapidísimo. La verdad, nadie nos lo esperábamos. Sí sabíamos que estaba muy mal y le dieron un determinado tiempo de vida, pero de pronto se adelantó muy feo. Pues sí, es una sorpresa al final del día, ¿no? Por supuesto que sí. Pero bueno. Cambiamos de giro porque nos vamos con Violeta Isfel porque resulta que esta mujer quiere ya hacer familia con el novio con el cual lleva un par de meses. Ya ella dice que se quiere embarazar, si se quiere casar o no, eso lo dejamos en puntos suspensivos porque seguramente la vas a querer escuchar. Está enamorada. Pues se vale. Sí, claro que quiero ser mamá más veces, las veces que la vida me lo permita. Me encantaría hacerlo con Archie, pero es muy difícil decidirlo en este momento, o sea, es muy pronto. Obviamente es algo que nos gustaría vivir, pero lo vamos planeando. Hay que ver qué pasa. Sí quiero planearlo, no quiero que sea como de, ah, se me chispoteó, no. Si pude planear a mi primer hijo, ¿por qué no planear al siguiente? Entonces vamos, vamos. Claro que me gustaría llegar al altar porque en mi casa me inculcaron a ser católica, pero mientras yo tengo una ceremonia en donde él y yo nos comprometamos como pareja, no me importa si es católica o es acá hippie o simple y sencillamente reúnes a tu familia y a tus amigos más queridos. Una es la familia que tienes por sangre y otra es la familia que eliges y compartir ese momento en donde todos son testigos de nuestro compromiso, por supuesto que me encantaría. Pues sí, es que también tuvo a su bebé muy chiquito, bueno, su hijo muy chiquita, muy chiquita, 17 años, ya era mamá y ahorita pues evidentemente ya quiere ser mamá de nueva cuenta y la estabilidad que tiene con Archie Valardi es lo que le está permitiendo tomar este tipo de decisiones. Ya ves, qué bonito es el amor. Ah, como siempre. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, mi querida Choco.